En un pueblo de la serranía conquense, de cuyo nombre nadie quiere acordarse, ocurren unos fenómenos nomónicos que nos muestran algo realmente sorprendente. Durante los equinoccios, la sombra que proyecta la montaña Cabeza de Don Pedro a la Puesta del Sol coincide plenamente en su recorrido por la vega de Cañete con una conocida colina llamada el Cabezuelo. Es curiosa la forma piramidal que produce la sombra, pero más curiosa es la propia colina en sí misma. El que esté situada al final y en el fondo de un valle de falla de 10 kilómetros de longitud hace sospechar lo poco natural de su origen, puesto que la misma erosión que a lo largo de millones de años ha modelado el valle la tendría que haber hecho desaparecer hace mucho, pero que mucho, tiempo. Y lo más curioso de su composición geológica es que la erosión ha hecho aparecer grandes piedras calizas en la cima. Estas grandes piedras están totalmente fuera del nivel natural que ocupan las rocas calizas en el valle. Algunas tienen oquedades o protuberancias hechas para que encajaran mejor unas con otras. Y estas piedras nos pueden dar la pista definitiva. Muy buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al Otro Lado del Espejo. En el vídeo de hoy os voy a hablar del más que posible descubrimiento de la primera pirámide española. Este es un trabajo realizado y dado a conocer hace exactamente tres años por Manuel Abril Chillarón, vecino de la localidad y que tras muchos años de sospechas, investigó y encontró lo que muchos no quieren aceptar. Que la colina del Cabezuelo es en realidad una pirámide y que ha sido ocultada hace miles de años, probablemente por el mismo pueblo que la ha construido. Al final del vídeo os dejo el enlace de los trabajos de Manuel para el que quiera profundizar un poquito más en todo esto. Sobre una colina en la vega de Cañete, Manuel pensaba que podría ocultarse una pirámide. A fecha de hoy, tres años después de publicar su primer trabajo, nadie ha hecho nada al respecto, al menos que se sepa. Existe un vídeo de Iker Jiménez, que también os dejaré el enlace al final del vídeo, en el que podréis ver perfectamente la vista aérea y el trabajo de campo en la colina. Viendo que tras dos años nadie le había hecho caso, Manuel decide ir al Cabezuelo y quitar algo de la tierra que la cubre. Y los resultados están aquí. El interior de la colina es una estructura escalonada formada por megalitos, no sólo de caliza compacta, puesto que también los hay de arenisca rodena. Algunos de ellos rondarán las cinco toneladas. Nos dice Manuel que calculando el peso de los tres escalones visibles, resulta que tenemos un peso superior a las 8.000 toneladas. ¿Puede una coluna sin estructura rocosa soportar este peso? Está claro que no, y no lo digo yo, sino los expertos. Una construcción así necesita cimentación de forma ineludible y sólo puede estar apoyada sobre el fondo del valle, a la altura del lecho del río. Esta tierra no ha llegado de forma natural a cubrir la pirámide, así que los expertos nos dirán en qué época fue cubierta. En los tres escalones aparece una capa de ceniza de un centímetro encima del suelo, lo que hará fácil datar por lo menos el incendio. Aunque también se sabe que en tiempos de la guerra civil española, esta colina fue base de una batería de misiles y no sé si el incendio puede provenir de esa misma época. Estas piedras conforman una plataforma superior perfectamente cuadrada de 20 metros por 20 metros y desde ella descienden grandes escalones por los cuatro costados de dos metros de alto y dos de ancho. Ahora se aprecian claramente tres de ellos y nos dice Manuel que si quitásemos la tierra que los cubre y rellenáramos el boquete que alguien hizo para intentar entrar sin conseguirlo, puesto que es muy complicado penetrar en una pirámide por la cúspide, se vería algo como lo mostrado. Y si siguiéramos la progresión de estos tres escalones hacia arriba y hacia abajo, veríamos aproximadamente esto. Por las dimensiones de la colina, debería haber soterrados unos 25 escalones más para conseguir los 60 metros que tiene aproximadamente de altura. ¿Quién intentó ocultarla? Y sobre todo, y lo más importante, ¿por qué? Volviendo a la anomónica, en la foto siguiente se muestra la orientación de la sombra en los solsticios y equinoccios anuales. En el solsticio de invierno, el vértice de la sombra marca otra colina muy erosionada y que junto con el cabezuelo son las únicas colinas calizas situadas en el fondo del valle. En la trayectoria de la sombra durante el solsticio de verano no parece haber ningún promontorio artificial, seguramente porque no era necesario crearlo al encontrar en su camino la boca de la hoz, la curva de 90 grados que se aprecia en la imagen. Todo esto nos indica una sola cosa, la cabeza de don Pedro es la varilla de un reloj solar que no marca horas sino estaciones y en él nuestros ancestros construyeron dos marcas enormes para completarlo. Pero, tenía otras funciones la supuesta pirámide, su situación en el centro de un circo de montañas la hace idónea para usarla como observatorio astronómico al poder utilizar las crestas circundantes como referencias y además les permitiría poner marcas artificiales en ellas que les señalasen lo que a ellos les pareciese importante. En lo alto de una de las crestas que los vecinos llaman la vereda se encuentra un refugio de ganado conocido como la teñá del alto. Si lo miramos con alguno de los visores, en este caso Iberprix, observaremos que tiene una distribución muy poco usual en este tipo de construcciones. Si fijamos bien nuestra atención, cualquiera puede apreciar que las piedras que asoman no son la obra de ningún pastor y si la observamos aún más de cerca, apreciaremos que los que construyeron el corral aprovecharon unas cimentaciones que ya existían y dejaron gran parte de ellas sin utilizar. Estas piedras que aparecen tanto al noroeste como al noreste del corral nos hablan por su tamaño y distribución de una construcción mucho más importante que este humilde refugio y si además alineamos este punto con el cabezuelo nos muestra algo realmente curioso. Parece que señale un ojo gigantesco cuyo centro se alinea perfectamente con la teñá del alto y con la cima del cabezuelo. ¿Casualidad o causalidad? Como nos dice Manuel, está claro que lo que parece ser un gran ojo es de formación natural pero es realmente singular que coincida en tanto con el amuleto más usado en el planeta a día de hoy, el ojo de Horus. Pero no el ojo izquierdo, que fue el que perdió, sino como bien dice Manuel, el derecho. También resulta llamativo que incluso los lacrimales del ojo de Horus coincidan tan claramente con la orografía de la pedriza, que es así como se denomina esta zona actualmente. Aunque seguramente todo esto sea casualidad viendo que la formación es natural. Pero viendo que en las pirámides a lo largo de la historia nada parece estar hecho por casualidad, incluso los testimonios de los expertos que afirman la casualidad en la construcción de las pirámides tampoco parecen estar hechos por casualidad y uno ya no sabe qué es lo que pensar, pero extrañamente todo va cuadrando. Así que tenemos una supuesta pirámide truncada por encima y un gran ojo que parece verlo todo. No sé si os recuerda alguna imagen familiar y muy conocida por todos y que se repite mucho en todo el mundo. Si decir que la colina del cabezuelo es una pirámide construida por los que habitaban estas tierras antes de los romanos suena algo aventurado, es posible afirmar que los mismos nativos modificaron también el cauce del río, sí señor, el cauce del río, que rodea la pirámide para representar a su dios también puede sonar descabellado. Si nos fijamos en la silueta del río es posible que nos cuente cosas muy interesantes sin necesidad de ser una autoridad en la materia y sólo usando el sentido común. Dice Manuel que no es su intención convencer a nadie de nada, pero la mía sí, aunque no sea convencer de que haya una pirámide, pero por lo menos de que alguien se haga eco. Manuel sólo pretende dar una información muy accesible a quien quiera comprobarlo por sí mismo. Si nos fijamos en la silueta que dibuja el río al pasar el cabezuelo, se nota la huella del trabajo de nuestros ancestros. Primero crearon el espacio para la pirámide desviando el cauce con un ángulo y después dibujaron la cabeza de un toro mirando al este. En esta figura el cuerno derecho ha quedado desdibujado después de muchos siglos de erosión del río mayor del Molinillo, antes se llamaba río Cañete. Un detalle importante, de la base del cuerno izquierdo sale un arroyo también a modo de ramal que se llama la Rambla de la Cañada María, cuyo cauce también fue diseñado por los antiguos para que coincidiera con lo que ellos pensaban que era un dibujo hecho por sus dioses muy cerca de allí, como os comentaré. Si seguimos el río mayor aguas abajo, llegaremos al paraje de Ayuntaderos, junta de ríos, donde se juntan el Cabriel y el Mayor. Aquí nos encontramos en el centro de un enorme cráter formado por el vaciado del Domo de Boniches, un volcán a medio formar. Este vaciado ha sido causado por los ríos Cabriel y Mayor a lo largo de muchos, muchos miles o millones de años. En esta zona, los dos ríos hacen discurrir sus cauces entre pizarras de 240 millones de años de antigüedad, lo que hace más que difícil pensar que la caprichosa forma del río haya sido obra humana. La silueta a la que me refiero fue creada por la naturaleza a poco más de una legua de su réplica. Bueno, no es una réplica, sino una copia diferente a lo que creó la naturaleza, pero sólo en su forma y no en su esencia. Es la silueta de la cabeza de un toro y con el ramal en la base del cuerno izquierdo también lo mismo. Demasiadas coincidencias para ser sólo eso. Si en las imágenes no se ve suficientemente claro, se pueden consultar los mapas disponibles de la zona, que son muchos y muy claros. Si la observamos con detenimiento, veremos que la forma de los cuernos tiene forma de lira y no como los toros actuales con el hasta de los toros actuales, sino como el uro, que es un símbolo ibérico y predecesor de los toros actuales y que fue representado por los nativos en un abrigo rupestre muy cerca de aquí, exactamente a la misma distancia, pero en la dirección diametralmente opuesta de la cabeza del toro de la pirámide. Otra casualidad. Nuestros ancestros creían en la madre tierra y en sus manifestaciones geológicas. Ellos leían en las piedras el lenguaje de sus dioses y escribían su historia de igual forma. Tenemos tres cabezas de toro, dos de ellas con ramal, pero en el mismo abrigo y junto al uro mencionado, hay otra escena pintada hace miles de años en la que aparece también un ramal indicando claramente la labor de doma, ya que los animales permanecen estáticos mientras que el humano mueve los brazos. Los que lo pintaron sabían y querían transmitir al espectador el movimiento de lo que dibujaban. En nuestro amigo Uro se aprecia el ritmo de su trote sin ningún esfuerzo. Pues bien, algunos expertos mantienen que es una escena de caza, cuando lo más probable es que sea una prueba palpable de que la doma del caballo empezó en el mundo mucho más cerca de lo que nos han contado. Por si no ha quedado suficientemente clara la labor de nuestros antepasados en la construcción de la pirámide del cauce de río, os mostraré otros souvenirs, como le llama Manuel, que nos dejaron estos habitantes de la serranía conquense en el entorno más próximo a la pirámide. Si nos damos un paseo por la loma que sube desde el punto donde coincide la sombra de la cabeza de don Pedro en el solsticio de verano hasta una elevación rocosa con un gran pino en su centro podemos encontrar restos que dejaron los que vivían por aquí y así os los muestro. Grandes y pequeños túmulos ya vaciados, piedras circulares con un punto central y sobre todo la elevación rocosa. Un poblado ibérico similar a los tres que se encuentran en el cráter del domo de Boniches y que sí están declarados oficialmente pero al igual que éste siguen totalmente olvidados. Se llaman Castil del Rey, Castil de Cabras y Castil del Saladar lo podréis ver ahora. Son claramente visibles sus murallas derruidas así como otras grandes piedras ubicadas de forma artificial. Los campos de cultivo entre los pinos y las grandes piedras con las que construyeron los muros que lo soportan deberían ser pruebas suficientes para iniciar un proceso que salvaguarde los restos que puedan encontrarse y dice Manuel que no desespera ni desesperará en la labor de encontrar apoyos para esta causa. Otra cosa importante para demostrar que no fueron cuatro salvajes aislados los que hicieron estas cosas sería encontrar las vías de comunicación. Es muy curioso que ningún autor haya situado una vía romana pasando por Cañete siendo el paso más cómodo para atravesar transversalmente la cordillera ibérica. Si nos fijamos en lo que el plano está marcado como Cañada María observaremos que toda la pendiente de la cañada mantiene el mismo porcentaje de desnivel en todo su recorrido hasta llegar al estrato calizo para salir del valle. Si bajamos a pie de camino veremos que está empedrado en distintas zonas y se aprecian otras obras con el fin de alejar las aguas de aluvión del camino. No es un camino de pastores sino una calzada que permanece todavía ahí para el que la quiera ver o pisar. Hay otras grandes piedras fuera de sitio que nos siguen diciendo que esto no era un pequeño poblado de gente inculta y bárbara como los pueblos que nos invadieron después de los romanos sino que era gente con una cultura propia muy avanzada. Grandes constructores presentes en toda la península pero esto al parecer no le hace mucha gracia a los que la llevan queriendo ocultar secularmente los últimos 2000 años. Tenemos leyendas escritos y restos arqueológicos que nos dicen que cuando los romanos aún no se habían bajado de la rama del árbol en España se hacían todo tipo de construcciones y teníamos un arte plenamente desarrollado. Solo tenéis que ver por ejemplo la dama de Elche. Sin hablar de las claras evidencias que nos conectan con la tal llamada América desde hace tropecientos mil años pero dejo mis fantasías para otros programas. Pero antes miremos más detenidamente estas piedras. Su composición es caliza y su tamaño enorme vuelve a estar fuera de su estrato natural en el valle. Su tamaño nos habla de una procedencia más lejana que la adyacente ya que en la misma no aparecen rocas de tal tamaño siendo la mayoría de ellas fragmentadas como diaclasas que son. Por su disposición parece ser parte de un gran dolmen que alguien o algo desmontó y enterró. Su situación justo al este total de la pirámide nos debería hacer pensar en salidas de sol relacionadas con la pirámide por este asunto quedaría ya para los expertos. Esta pirámide enterrada seguirá marcando los equinoccios como lleva haciendo miles de años. La pregunta amigos es ¿cuántos años lleva ahí esta pirámide? Y la más inquietante es ¿quién la hizo y por qué se ocultó? Quizá la hicieron los mismos que ocultaron cuidadosamente la antresnombrada dama de Elche en tiempos de las invasiones e invasiones fenicias por la prohibición de adorar imágenes y símbolos. Esperemos que esta vez tenga más eco la noticia que hace un par de años entiendo muchas de las críticas que ha recibido Manuel por haber tocado y excavado partes de la colina siendo un aficionado pero como bien nos dice Manuel si la montaña no va a Mahoma Mahoma tendrá que ir a la montaña a partir de ahora quien quiera verla puede ir a Cañete y tocarla por sí mismo y dejar que su criterio le diga qué es lo que tiene delante Manuel nos deja planos para el que se quiera acercar y os apunto las coordenadas por si alguno no tiene paciencia y quiere investigar los mapas por sí mismo como nos dice como bien nos dice Manuel y para terminar amigos está claro que hasta que no se escabe el cabezuelo no se podrá tener la certeza de si esto es realmente una pirámide pero construcción artificial con forma de pirámide estructura de pirámide y disposición de pirámide lo más seguro es que sea un pato hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado compartid en las redes sociales suscribiros al canal y nos vemos prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo adiós muy buen día a todos gracias por ver el video